Música Bueno, a nosotros nos apodaron los niños lobos Fue una asistenta Una asistenta porque hubo una mujer Que nos cuidaba Y nos recogió en su casa Pero faltan dos lobos más Y la asistenta Le dijo, ah no, esto no ayuda Porque son carnívoros de la montaña Son niños lobos Vosotros hicisteis una entrevista Y es la que yo quiero recuperar también Que nosotros no hemos matado a nadie No hemos comido a nadie Los niños lobos, ¿qué hacemos? Carnívoras Nos comemos a la gente por la montaña Eso lo oí yo en una entrevista que hicisteis Y quiero relojar Que nosotros no hemos comido a nadie No hemos matado a nadie Que no hacemos vampiros Estaba yo en el parque Lo que es el parque Los Cautos Al lado de lo que es Una estatua que se llama La Mercedora Casi le ropa con lana Que estaba allí tiñendo con... Tejiendo Bueno, y yo fui Era un compañero Un amigo que tenía Vivía conmigo Yo le daba de comer Le daba... Como el amigo de mi padre ¿Eh? Tienda de campaña Bueno, vivíamos juntos Pero, ¿qué pasa? Que le estaban metiendo Toda la mierda de drogas Y... ¡Oh! Ya está liando Están buscando Motos, son motos Bueno, pues... Estábamos y venía el verano Yo cobraba la paga doble Pero, a ver, yo nunca sacaba Nada más que los justos 20, 40 o 50 Nos sacaba los 400 Los 500, 600 De golpe Claro, ya quería dinero Y yo que no, que no, que no Bueno, pues fui a Blascones Porque tuvimos una riña Y yo no sabía Que aquí debajo de la manga Tenía un cuchillo Pensado ¿Eh? Porque ya iba con la idea fija Y la puta se cayó Y me di cuenta que Coge y hace y me apuñala En total llevo 8 apuñaladas Claro, luego un fermellón Con las manos me retiraba Me seguía apuñalando por detrás Iba atrás tú ya pegando apuñaladas Yo tengo tres puñaladas aquí detrás Bueno, pues yo me fui alejando Poco a poco Me caí al suelo Porque creo yo estoy rajado De arriba a abajo Me falta el vaso Y bueno, me caí Todo lleno de sangre Pero yo en mi idea Era Rafa Intenta levantarte Y llegar hasta el parque de bomberos Bueno, el parque ya estaba cerrado Yo con las tripas en las manos Pues ahí fui bajando Me metí por debajo de la puerta Me caía Me levantaba Pero mi idea Era Rafa Tienes que llegar hasta el parque de bomberos Porque sabía que si yo me caía Y no me levantaba De ahí no salía Bueno, llegué al parque de bomberos Claro, ahí una cristalera Piqué Ahí ya me caí ¿Y no te encontraste a gente por el camino Mientras escapaba? No, si yo tenía la hora que era Ya no había nadie ¿12 o una? Sí Según me dijeron Bueno, llegué al parque de bomberos Me asistieron Me quitaron la ropa Y vieron Oh, que tienen las tripas fuera Sacaron una de la ambulancia Y me llevaron Al hospital del mar Y bueno, en el recorrido de la ambulancia Yo veía a la doctora bombera Que me decía Rafa, resiste Quédate conmigo No sé qué Me acuerdo cuando llegamos al hospital Extendieron una sábana en el suelo No me podían poner ni en una camilla Extendieron una sábana Me pusieron en el suelo Cogieron cada uno de una punta Y al quirófano Me operaron Bueno, estuve en el No sé cómo se llama En los cuatro Estos intensivos En la UCI Con tubos Yo tenía un policía en la puerta Y otro dentro De protección Y debajo de la cama Había una máquina grande Que se llamaba La máquina de cultivo ¿Qué significa la máquina de cultivo? ¿Eres tú o la máquina? Pero fuiste tú Y bueno Pues llegó de esto Que La máquina se paró Y estuve Estuve muerto Y bueno Yo cuando pasé la luz Y todo Nada más vi a mi compañera Que para descanse Que me dijo Rafa, tú qué haces aquí Todavía no puedes Estás aquí Te tienes que ir para abajo Que hay personas Que te necesitan Ahí empezó la máquina Otra vez Vi a pitar Claro De esto El impacto Yo me quedé sentado En la cama Y me acordaré Toda la vida Que me quedó grabado Como una cinta Me veo El policía que yo tenía Que estaba haciendo El parte De disfunción Haciendo así Estaba Llamar al compañero Y llama Y llama Y llama a la enfermera Y saca a tu policía Y viene la enfermera Ahí qué pasó Que es lo que me dijo Luego la doctora Que la enfermera Que tenía que venir A desenchufar Las máquinas Mías Tenía otra emergencia Y tardó Un poco más De la cuenta Si llega Ven y desenchufa Yo no estoy aquí Conferencia de la vida Luego el policía Se hizo muy amigo Me traía comida Me traía tabaco Me llamaba Cada dos por teléfono Me traía tarjetas Para la tele Buena gente ¿No? Sí Estuve Bastante bien Luego el forense Mandó Una esquela Arrel Que esa se puso En el tablón De difunto Como que yo había muerto Y bueno Me presento allí Cuando me dan El alta Arrel Por el Miguel Que era el monitor Que yo tenía Y me dice ¿De parte de quién? Rafael Montserrat Moreno Me veo el chaval Que estaba en recesión Así Oye ¿Qué está aquí Rafael? Y quitando Todos los Los morfetos Está acá Y bajó El Miguel Con las lágrimas Llorando Y entonces De ahí me metieron En la torrezón Que ya no existe Me dieron por muerto Pasé El túnel de la luz Y yo no Cuando dicen En el cielo Yo no vi ningún Ángel Ni ningún Tío de blanco Con barba Yo solamente Me encontré Con mi compañera Isabel Que en paz Descanse Es con la única Que hablé Me dijo Rafa Tú que haces aquí Me dijo Que yo no podía Estar ahí Que abajo Había una persona Que me necesitaba Y ahí volví A pasar el túnel Y es cuando Resurrité Me quedé sentado En la cama Y es cuando El policía Se estaba Haciendo las cruces Pero viste Es un túnel Sí El túnel Que pasé Con una luz Y al pasarlo Me encontré A mi compañera Y la luz Estaba al final Del túnel Y al hablar con ella Decirme Ya lo que me dijo Cuando volví a regresar Eso significa Que no era tu momento No Por lo que ella me dijo Todavía tú no puedes estar aquí Porque hay personas Que te necesitan abajo Salía en un periódico Sí, en la Atrás Y aquí Y eso por quitarte Una parte de la paga ¿No? Hay que ver un poco Encima llevan calor ¡Qué inteligencia! Están por la mierda El dinero ¿Eh? Y ese era un amigo Sí Vaya amigo Sí Por eso yo ahora No tengo amigos Tengo conocidos ¿Eh? Como dice el reflán El único amigo Un duro en el bolsillo Un churro ¿Eh? Un churro Porque no tenemos Ni un duro Yo te digo Yo que te he dicho Más de una vez Rafa Que no me presentes a nadie Eso te lo he dicho yo Ya Porque luego pasa lo que pasa Que daban la vida por él Claro Que le quitaban la vida No quedaban la vida por él Pero quién sabe ¿Eh? Lo mejor no conoce a nadie Vamos a hablar de dos hermanos Y de dos asesinatos diferentes ¿Vale? A ver si alguien Hacemos algo Es un asesinato por un lado Y un asesinato por otro Es del mismo Y yo es de mi padre Ella ha pillado dos veces Yo solo una A ver si aquellos que están arriba Hacen algo Por uno que den dinero De una muerte de uno Y por otro que den dinero De la muerte de otro La indemnización de esto Que yo no he visto Ni un duro Y por parte del padre también Los asesinatos que lo mataron Ya Que aquí nadie se hace nada Del año 75 No se hizo nada Ahora porque me había mucha gente Pero antes nadie sabía nada De esto Ya Todo tapado como siempre Ah lo que nos interesa Lo tapamos Lo que no hablamos Ahora por algo Si fuera uno de ellos Seguro que esto estaba arreglado Los hartos Los ricos Pero como hacemos Dos tiros Mierda Hacemos basura Solo para ganini Solo para pagar Paganini Dos manguis Tú no te lo oliste No, no, no A ver que teníamos riñas Peleas por cosas Vale Pero que llegara a ese sistema No Es que ni me lo olí No, no Si yo no llego a poner De mi coraje Yo no estoy aquí Si yo no llego hasta el parque de bomberos Ya no está Que va Y con las tripas en la mano Me caía Me volví a levantar Y decía Rafa tienes que llegar al parque de bomberos Tienes que llegar Me levantaban Me volví a caer Eso que has dicho Que te pusieron en una sábana Es porque estabas medio No, no Que ya no me podían poner En una camilla No me podían mover No te podían mover No, porque se encoge más Si en una camilla Se te puede perramar Claro, claro Entonces claro Si te ha abierto Entonces me llevan un tipo Borza Al quirófano Claro Si, ya te digo Se cierra el cuerpo Se mantiene mejor Y a mí me falta el vaso Que me lo tuvieron que quitar Estripar Y sin vaso ¿Te notas diferencia De antes a ahora? No No mucho Lo único que me dijo La doctora Que el vaso Es la que genera Un Uno de estos Para los gérmenes Lo dije en el juicio Tienes que tener más cuidado No, entonces ¿Qué pasa? Que ahora Como no tengo vaso Lo tengo que hacer A base de pastillas Ya Pero Bueno Tengo una rea aquí dentro Que es la que me aguanta Las tripas Que a veces me pegan Los tirones Que flipo En colores Pero bueno Sigue el vivo Rafa Rafa Maya Sí La Maya Pero sigo vivo Por mi Como se llama Mi Mi tesón O mi Mi caballería Yo que sé Cómo explicarlo Tu raza Pero a ver Es algo que ya lo teníamos Ya lo teníamos en la sangre Porque es algo De supervivencia Que eso ya no lo curcó Nuestro padre A ver Nuestro padre Por un lado era un cabrón Pero nos preparó bien Para la vida Nos preparó muy bien Que hoy en día Poca gente Estaba preparada Como nosotros Por lo menos En todos los terrenos Para buscarnos la vida Para vivir en la montaña Para saber Buscar rastros ¿Te acuerdas De las lecciones Que os digo? Sí A base de palos A base de palos Pero Eso ya ha pasado Seguimos viviendo Que estamos Super dotados ¿Estáis preparados Para esto? Pues sí Es lo único Que nos ha quedado Y con hijos Que el problema Es lo único Que nos ha quedado ¿Y se viste así? Sí, sí A ver Ahora por circunstancia Tenemos un pisito Donde podemos vivir Pero que Yo teniendo la vida Que tengo Más mi enfermedad Pero que eso No me quita a nadie Que yo me considero Uno de la calle Que yo veo Un amigo Que está en la calle Y me dice Que me quede con él Porque está solo algo A mí no me cuesta nada Quedarme con él Cojo dos cartones Una manta Y no me va A los políticos Los que se están tirando La pelota caliente Una a otra Y no hacen nada ¿Eh? Porque cada vez Hay más gente En la calle Más desahucios ¿Eh? Cada vez estamos peor Que se tiran la pelotita Y luego están comiendo Las siete puertas Todos juntos Por favor ¿De qué van? ¿Eh? Pero a ver Quién es el que tiene Cojones Agarrar la patata Caliente Ninguno ¿Eh? Y la gente Ya estamos hartos De esta película ¿Eh? Hartos Estamos de esta película Esto va peor Que Rosario y la Aurora ¿Eh? ¿Eh? Hoy no hay vida Ni hay nada Que si tú has hecho Que si tú has hecho Que si esto Y luego están comiendo juntos Y acostándose juntos Venga hombre Que ya estamos hartos De tantas Pampilinas Y tonterías Y pero luego ¿Quién pagamos el pato? Nosotros ¿Eh? El pueblo Cada vez más gente en la calle De mala peor vamos De mala Guatemala ¿Eh? ¿Y los políticos cada vez Con el sueldo más alto? No Si Sus cortas Sus aviones Sus yates ¿Eh? Eh por favor Si mira Nos dieran a los pobres Lo que ellos cobran En un mes Nosotros teníamos Para un año ¿Eh? Quizás para un lustro Y todo No, no Si, si Y encima se quejan Eh por favor No No Si no que cojan ellos Se tienen Sin dinero Sin móvil Una semana nada más En la calle A ver cual dura A ver cual dura Ah pero sin móvil Sin dinero Y sin nada Solo con lo opuesto Comiendo de las papeleras De los containers Como hemos comido nosotros Mira yo comía mejor De un contenedor Que de un comedor Y me vestío mejor De un contenedor Que de una tienda Yo no sé Yo no sé La he escribido Soy en elfabeto He oído historias De esas montones Por las que De la gente De la calle De muchos sitios Esta que letra es La de lápiz Si ¿Cómo se llama? Ah pará Le No La Y esta La de dedo Si La de Y esta La T No la F Rafa Ah Y esta La Porque siempre hay otra forma De escribir Esta ¿Cuál dirías que es? La V No La Y Ah pará Vale Esta La I Ustedes dirían que En el alfabeto Conociendo letras Si En el alfabeto El que no sabe nada Lo que pasa es que no sabe Por la estructura De las cosas No habla a veces A veces por esa forma De hablar Se perjudica Por el entendido De las palabras Porque de la I Escribir sabe Lo que pasa es que Es muy noblote Si Pero yo Yo estoy aquí Para poner las cosas claras Si Pero ¿Por qué? Porque no han hecho así No han hecho supervivientes Y es lo que hay Yo solo tenemos los genes A ver Yo entré preso Por una circunstancia Hice todo lo que me mandaron En la cárcel Y por eso estoy en libertad condicional Que a la mitad del año que viene Se me termina la condena He hecho todo lo que me mandan Voy yendo cada vez Que me llaman a firmar Y ando libre y tranquilo Por donde quiero Porque no estoy rompiendo Ninguna norma que tengo firmada Con el juez Así que no soy tan malo Y es la primera vez en mi vida Con 52 años Que entré preso Todo el mundo puede cometer un error Bueno A ver Son circunstancias Yo he tenido unas peleas con los urbanos Tú lo puedes decir Mi hermano Bueno, ¿ya qué sirve? Bueno, pero Antonio Era una lucha constante Venían los urbanos Te ponían la moto encima de las mantas Para que viniera en el cambio Y lo tiraban Yo cogía y le tiraba la moto Me subía en el cambio en la basura Y lo tiraba otra vez para afuera Era una lucha constante Tenía en cuenta que te levantas por la mañana Y ya piensas Bueno, a ver ¿Para dónde tiro hoy? Para buscarme la vida Para poder comer Para poder beber Luego constante del tiempo Si va a llover Buscar plástico Manta ¿Por qué? Porque tu labor de humana Te la ha quitado todo Y hace un día y otro Y la misma historia Te digo que es muy duro Muy dura la vida Y lo que queda Esto no ha acabado todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!